Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio les presentamos un reportaje sobre el origen de la tertulia nicaragüense, la reunión de poetas, cantantes, músicos e intelectuales para celebrar el arte, la gastronomía y la idiosincrasia nacional. Las tertulias además han sido la oportunidad para que artistas jóvenes y veteranos puedan intercambiar sus obras y otras de la creación anónima. Así se descubrió la canción nicaragüense Son tus perjúmenes mujer, que con Carlos Mejía Godoy alcanzó el éxito internacional. Veamos este trabajo periodístico producido en el año 2008 por la periodista Ivania Álvarez, que entrevistó a artistas y estudiosos de la cultura nicaragüense, incluyendo al investigador Carlos Mántica, fallecido en enero de este año. La tertulia ha sido la verdadera universidad nicaragüense y han existido toda la vida. Algunas de ellas se han hecho más famosas que otras. Teníamos reuniones, no era de músicos, eran músicos, de poetas, de vagos, de todo. Era una belleza, sí se estrenaban canciones, se estrenaban poesías, era una peña de artistas. Imagínate estar al lado de Pablo Antonio Cuadra, de Coronel Urtecho, de Salvador Cardenal, chalemántica que es. Todavía está aquí con nosotros reeditando esas tertulias. No fue un verdadero banquete para el espíritu. Carlos Mántica es un hombre polifacético, empresario exitoso. Es el autor de una obra cimera sobre el habla nicaragüense y siempre ha sido un apasionado por nuestra cultura popular. Que este era una vez una burra que querida, que querida, que querida, que querida, echase un... Pero la pobre no podía, no podía, eso se angustia, se giraba, se escogía, se giraba, se escogía, hasta que al fin se hizo de esta manera, sí, señores, sí, señores... En los años 70, se empeñó en rescatar la música popular, la de tierra adentro, la misma que el campesino va componiendo con su guitarra, violín o marimba, sin saber que es un sonica, una polca o una mazurca. Cuando yo era chavalo, la música nicaragüense y el folclore eran prácticamente mala palabra. Nadie le interesaba, nadie la... De repente, pues a través de lo que fue Radio Centauri y después Radio Huehuense y esto, se empezaron a grabar los sonos de marimba, un montón de canciones. Y la verdad es que hubo una temporada fuertísima en que el canto nicaragüense brillaba. El vértice de sus esfuerzos eran las tertulias que organizaba Mántica en su casa. Artistas e intelectuales de la época se reunían para compartir sus descubrimientos en el canto, la poesía y la comida. Un dato curioso es que siempre fueron acompañadas de ricas viandas y sabrosos bocadillas. Y la idea era siempre cocinar cosas exóticas, partiendo de comida monte. Y entonces lo mismo, nos comíamos una guardatinaja, pato al tamarindo, ¿verdad? Con un cusucu al gratán. Desde Cieno a Con Amor, un poco fue como la canción emblemática de esos años. Incluso ni siquiera yo la cantaba, la cantaba Antonina Vivas, que ahora es una señora con hijos y nietos. Y surgían los poemas, y a veces le poníamos música a los poemas. Fue cuando yo tuve mi encuentro con Pablo Antonio Cuadra. La inspiración del poeta Pablo Antonio Cuadra floreció en compañía de los jóvenes músicos, abriendo nuevas puertas a su creatividad. Nosotros empezamos a dar esos primeros pasos, con el balbuceo de un niño que empieza a palabrear. Nos iban saliendo, incluso con cierto rubor, las primeras musicalizaciones. Y de aquel tiempo es la barcarola, que es, de alguna manera, el introito de los cantos de Cifar. Y cuando Pablo Antonio Cuadra, con aquella sabiduría, y al mismo tiempo con aquella humildad, despojado de toda solemnidad, me decía, muchacho, me gusta esa musiquita. Carlito, seguí trabajando ese verso. Entonces, eso era muy estimulante. Simultáneamente había muchas otras tertulias, pues, estaba el grupo de César con los bisturices, el que se incorporaba a Carlos, recuerdo que estaba la Tonina Castellón, quienes más, en fin, en diferentes casas. Son tus perjuvenes mujeres, lo que me sube ya, lo que me sube ya, son tus perjuvenes mujeres. Son tus perjuvenes mujeres, fue la primera canción que recopilamos, el primer disco que hicimos, y don Carlos Mejía lo llevó a España, y, inclusive, fue en España por dos años, la canción de verano de Europa. El grupo de los bisturices armónicos, formado para representar a los médicos nicaragüenses en un congreso internacional, se convirtió en una verdadera institución musical en estas reuniones de amigos. Entre esos hizo, estaba Sotero Silva, era un médico que cantaba bonito y tocaba guitarra, y se fue ya a los Estados Unidos y no vive en Nicaragua. Jaime González, un pediatra, que tocaba bonito, cantaba bonito, acaba de morir hace poco de un infarto. Después el doctor César Cepeda, que también ya falleció, Wilfredo Álvarez y yo. Éramos un trío de cinco, decíamos nosotros, un trío de cinco. No hay primero sin segunda, dijo Césmire Fajardo, que vive del manjol destapado, vea cuadra al quinto. Tus labios pétalos en flor, como mesor y bella, como mesor y bella. Tus labios pétalos en flor, son tus perfume de mujer, yo que me sube y bella. Además de los cinco, los tres nosotros, Wilfredo, César, Cepedio, nos pusimos de acuerdo en practicar aparte, nos hicimos más amigos sin habernos conocido antes. Y éramos los que íbamos a cacería, íbamos a pesca, íbamos a todo, y entonces teníamos esa afinidad. Los bisturices armónicos recorrieron todo el país, recopilaron canciones como La Cossiguineña, El Garrobo, El Muchacho Tonto, Eva de Amor y La Cabra Piquetota. Por ejemplo, los bisturices armónicos se iban de cacería por los pueblos, y cuando nos reuníamos traían carnita de monte, el aguatucita, el venadito, todo eso, y de repente canciones, retajilas, cuenteretes, toda esa imaginería verbal llena de magia y de creatividad de nuestro pueblo. Durante un festival campesino en Zacalí descubrieron a los soñadores de Sarahuasca, un grupo integrado por Epifanio, Merchito y Zeferino López, quienes interpretaban la flor de pino. La flor de pino la descubrimos precisamente en este ambiente, los bisturices fueron a Sarahuasca, al Valle de Tomatoya, conocieron a estos tres ciegos, escucharon la flor de pino y ya la trajeron. Y entonces, con el entusiasmo de aquellos años, yo me atreví a ponerle letra. Pero, como te digo, todo como en familia. De estas tertulias, nació en 1975 la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense, promovido por Chalemántica junto al periodista cultural Wilmor López, con el apoyo del programa que Carlos Mejía Godoy tenía en la radiocorporación, el son nuestro de cada día. A través de la radio se hacían llamados para que la población enviara canciones, apodos, refranes, dichos y de charachos. Simultáneamente, mientras yo hacía el son nuestro de cada día en la radiocorporación, una vez al mes o dos veces al mes nos reuníamos, en esta casa, en la casa de Chale, en la casa del doctor César Ramírez Fajardo, en la casa de Pablo Antonio Cuadra, para hacer estas tertulias, que son como una calistenia. Pero los frutos de estas tertulias no se quedaron solo entre los amigos. Varios participantes editaron discos con las canciones que compartían en este ambiente, masificando el acceso a esta música popular. Sí salieron muchos discos. Salieron los discos de los distúrices armónicos, y de la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense, pues ahí se... cantidad de canciones que se hubieran posiblemente perdido para siempre. Más de tres décadas después, Chale Mántica ha revivido la costumbre de las tertulias, reuniendo a sus viejos amigos, e invitando a una nueva generación de artistas como Juan Solorzano. Las motivaciones son obvias. Porque son unos vagos. Todos son unos vagos. Y ahí vienen al olor de la comida y todo. Somos amantes de la música y todo. Y cada uno pone su granito de arena para que esto sea buena belleza. Fíjense que aquí hay varios jóvenes y son entusiastas todos. Y yo creo que sí van a agarrar el guante y van a seguir en la cosa, en la runga. Las nuevas tertulias musicales de Chale Mántica ya están dando sus primeras cosechas. Bajo el sello de Mántica Way se ha editado el CD Cantares Nicaragüenses, Picardía e Ingenio, con 13 temas populares interpretados por César Ramírez, Juan Solorzano, entre otros. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. ¡Gracias!